Elementos del cuerpo de bomberos llegaron hasta el Instituto Nacional de Usulután. El motivo no era atender una emergencia, sino capacitar a estudiantes de diversas secciones sobre los procedimientos aplicados en acontecimientos trágicos y los primeros auxilios que se deben dar a los afectados. No es lo mismo la primera atención que se le brinda en el lugar que lo que vamos a aplicar ya cuando lo tengamos en una camilla, en un quirófano, es diferente. Primero, saber detener una hemorragia, cómo inmovilizar una fractura. Los conocimientos adquiridos durante el proceso de capacitación permiten a los estudiantes brindar una mejor respuesta de atención ante cualquier tipo de emergencia, lo cual se verá reflejado en el próximo simulacro de terremoto que se desarrolla a nivel nacional cada 10 de octubre. En caso de terremoto vamos a simular que hay víctimas y estos jóvenes que han sido preparados durante el periodo de cuatro meses van a aplicar los primeros auxilios siempre utilizando víctimas como compañeros. Son más de 100 estudiantes de tres secciones de la referida institución educativa los que se han sometido al proceso de capacitación. Todos están conscientes que con una buena aplicación de primeros auxilios se puede salvar vidas. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca. Arnoldo Andrade, Cadena Megavisión.